El presidente de Fede Cámara, Jorge Boti, ejerció su derecho de palabra ante la Organización Internacional de Empleadores. Esto a propósito de la Conferencia Internacional del Trabajo que se lleva a cabo en Ginebra, en Suiza. Fundamentalmente lo que vinimos fue, aparte de informar, fue a conseguir el respaldo del directorio, cosa que se consiguió para, por supuesto, respaldar, insisto, la misión que va a venir de alto nivel para visitar Venezuela en octubre de este año. No es una misión que viene a respaldar a Fede Cámaras, viene simplemente a atender un llamado que hemos hecho acá en la organización. La misión incluye a trabajadores, a empleadores y a gobiernos, y van a reunirse tanto con el gobierno venezolano, como con empleadores, como infractivismo trabajadores, para analizar un poco la situación que se está viviendo en el país. Boti dijo que a partir de este miércoles se iniciará un ciclo de sesiones que se extenderá por dos semanas. En ellas se tratarán temas como el ejemplo, la situación del continente europeo y los compromisos del sector empresarial para garantizar la recuperación económica global.